Buenas tardes a todos, Presidente, Primer Ministro, Secretario de Estado. Alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030 y no dejar a nadie atrás es un concepto simple pero poderoso. El Primer Ministro Cameron, su llamada a la acción es alto y fuerte y claro, y Colombia está parada al lado azul, dispuesta a cumplir este compromiso. Colombia sabe muy bien qué pasa si muchísimas personas no hacen parte del desarrollo colectivo de la nación. La inequidad era la norma en nuestro país y lo fue por muchísimas décadas. Y aún cuando hemos hecho enorme progreso, aún tenemos inequidad. Es por eso que hace cinco años empezamos un esfuerzo tremendo para sacar el mayor número de personas de la pobreza y de la pobreza extrema. Sabíamos que una paz duradera que estamos tratando de alcanzar después de 50 años de guerra solo se podría construir sobre una sociedad más justa. Y hemos alcanzado más allá de lo que esperábamos a través de programas innovativos en vivienda, educación y empleo. Hemos sido capaces de reducir la pobreza extrema en casi 15, desde 15% a 8% hoy y sacar a muchísimos más de la pobreza. Estos 4.4 millones de colombianos han sido incluidos en la clase media desde hace 5 años, en los últimos 5 años. Estos resultados nos llaman a trabajar por una meta, para erradicar la pobreza extrema de nuestro país para el año 2025. Y hemos sido exitosos porque decidimos usar el índice de pobreza multidimensional, que es muchísimo más estricto e integral para medir la pobreza. Este índice, señor primer ministro, fue creado por la iniciativa de pobreza de Oxford, siguiendo la visión de Amartya Sen, mi antiguo profesor. Decidimos no dejar a nadie atrás, como ustedes lo quieren para el mundo. Sabemos que será difícil, pero no es imposible. Entonces, cuando recibí su invitación, primer ministro, me sentí obligado a estar aquí y ayudarlo a decirle al mundo que es solo a través de las metas ambiciosas que lograremos hacer el cambio que necesitamos en el mundo. Estoy muy honrado, me siento muy honrado de ser parte de este grupo distinguido y miro con ansias en trabajar juntos con otros jefes de Estado para trabajar por la implementación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y de trabajar en una sociedad más educativa y más sostenida. Muchas gracias.